Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Arreglando su campito, ¿no? Eso sí. Veo que tiene usted un buen cinturón ahí. Para el campo todo es bueno. Para que no pese tantos pantalones. Ya, ya va usted ligerito, como una pluma, ¿no? Exacto, como una pluma. ¿De qué canal son vosotros? De cuatro. De cuatro canales. Pues no lo coge ese televisión que tengo yo. El primer canal lo coge. Y la imagen se para, la habla y no... Se queda inmovilizada. ¿Que se ha comprado una tele? ¿Nueva? Bueno, tele de esas de plasma Samsung. Me ha costado 400 euros. Pues me han timado, pero quiero ir allí a Correfour. Y a ir a donde... A que se la cambien, ¿no? O que venga el técnico. No, no, póngame varios canales a ver si coge. No le llegará bien la señal. Tene, yo vivo en una finca que está muy bien. Ninguno se ha quejado. Creo que me han timado. Voy al alentamiento y lo denuncio. Pero capaz me usa porque salen las mujeres muy anchas. Porque la tele engorda, Ricardo. La tele engorda, ¿eh? Usted cuando se vea en televisión se va a ver un poco más gordo. Y más viejo también. Tú eres esa mujer, da gusto mirarla. Hoy yo voy a ver una mujer así, que siempre se remueve el cuerpo. Sí, yo soy muy admirador de las mujeres. Aún cuando voy a algún club. Y mientras el cuerpo aguanta, hecha pa'lante. Porque me gustan mucho las mujeres. Me encantan. Yo tenía buena mujer, pero mira, cogió mal del corazón y se fue. ¿Y no tiene usted esperanza de volver a enamorarse otra vez, Ricardo? Si me llama de una, dice que quiere casarse. Yo quiero juntarme, casarme no. ¿Quiere casarse? Es católica ella. Yo no me caso, yo juntarme. O hasta moderno juntarse. Hombre, pero invitarla a cenar o algo, sí, ¿no, Ricardo? Yo no sé si le llevo dos huertos a ella. Ah, ¿a su novia le lleva dos huertos? No, mi novia no es mi novia. Es una señorita que tengo yo que le lleva dos huertos. Yo le pego un polvo y hago. Bueno, a ver si... Pues que tenga suerte con el amor y con la cosecha. Y que se la arregle la tele. A veremos si la arregla y viene al técnico. Si no, lo denuncio.